El último de los mohicanos. Es una película bélica estadounidense y francesa, que narra los hechos históricos de la guerra entre ingleses y franceses por el norte de América. Nathaniel, Daniel Day-Lewis, es el hijo adoptivo semicaucásico de un indio que se considera el último de los mohicanos. Durante una cacería, Nathaniel, Uncas y su padre detectan huellas de indios hostiles y los siguen. No lejos de allí, una columna de soldados ingleses, que transporta a las hijas del coronel Munro, Corayalice, su hermana menor, hasta su padre, es atacada por indios hostiles. Las mujeres sobreviven junto con el oficial Duncan, que pretende a una de ellas, mientras que la guarnición es asesinada y solo se salvan gracias a la intervención oportuna de Nathaniel y los suyos. En la matanza de los soldados ingleses ha intervenido un indio, Mahua, Wes Studi, que fingía ser su guía y quien en su fuero interno odia a Munro. El objetivo de Mahua era asesinar por venganza a las hijas del coronel Munro. Simultáneamente a los hechos, Francia e Inglaterra están en guerra por el territorio del Canadá, y Munro defiende un fuerte en la frontera, donde son conducidas las hijas del Munro por Nathaniel. La situación inglesa frente a los franceses es comprometida. 1492, La conquista del paraíso. Es una película estadounidense, francesa y mexicana, de género épico y bélico, que cuenta la llegada a América. Cristóbal Colón es un navegante que desea llegar al continente asiático viajando hacia el oeste, a través del mar mediterráneo, pero carece de la tripulación y los barcos necesarios para la tarea. Después de que su propuesta es rechazada por los concejales del rey de Portugal, Colón se dirige al monasterio de la Rávida de los Franciscanos, donde se encontraba uno de sus amigos, Fray Marchena. En su desesperación al ser rechazado por la Junta de Salamanca, Colón tiene un arranque de ira y es castigado por los frailes con el voto de silencio y penitencia. En aquel lugar, un hombre llamado Martín Alorzo Pinzón, junto con el banquero Luis de Santángel, se le acerca y le ofrece tres barcos. La niña, la pinta y la Santa María. Santángel le consigue una audiencia con la rena Isabel I, Colón acude con ella, quien decide aprobar la idea de una expedición. En la madrugada del 3 de agosto de 1492, Colón se fue con muchos hombres, con el plan de encontrar el paraíso terrenal, descrito por Marco Polo en Asia. Se demoraron dos meses en llegar. A las 2 de la mañana del 12 de octubre de 1492, encontraron la isla de Guanahari, llamada San Salvador por Colón, debido a que les salvó la vida. Al llegar, encontraron a una civilización muy diferente a la suya, y creyeron que ellos eran los primeros hombres, que habían existido en el nuevo mundo. En aquella expedición, Colón se hizo amigo de un indígena raguafo llamado Utapan. Colón regresó a España nuevamente, dejó en la isla 39 hombres, quienes tenían que establecer un fuerte, y llevó con él a los marineros restantes, y a unos indígenas de aquella isla. Llegando a España, fue recibido como un héroe por los reyes en Barcelona, en la cena nocturna y su honor, se dirigió a la reina y mostrándole algunos objetos de oro, le propuso otra expedición para llevar a más personas con él y con otros proyectos. Romín Hood. Es una película bélica dramática de origen estadounidense, que cuenta la leyenda inglesa de Locksley, Romín Hood. En 1199, Romín Longstreet es uno de los arqueros del ejército del rey Ricardo Corazón de León, durante la tercera cruzada. El ejército inglés asalta el castillo de Chalus en Francia, el rey Ricardo es herido de muerte por un cocinero, usando el arma de un ballestero mientras éste tomaba una sopa. Un grupo de caballeros del rey, al haber perdido a su rey, decide devolver la corona a Londres para que su jeriego hermano, el príncipe Juan, herede el trono. Estos caballeros son emboscados por Lord Godfrey, un noble inglés que colabora con los franceses, pero la emboscada es detenida por Romín Longstreet y sus amigos, entre los que se encuentran el pequeño Juan, Will Scarlett y Aya Nadale. Sir Godfrey huye, y Romín intenta atinarle un flechazo, pero solo le dos a una mejilla causándole una laceración leve, pero visible, que le afea el rostro. Uno de los caballeros que son emboscados, es Sir Robert Locksley, quien tenía el deber de devolver la corona a Inglaterra. Locksley muere en brazos de Romín después de encargarle a él, el deber de devolver la corona y la espada a su ciego padre, Sir Walter Locksley. Luego de razonar sobre los peligros a los que se expondrían llegando a Inglaterra como plebeyos a entregar la corona, Romín y sus compañeros deciden tomar las armaduras y emblemas de los cruzados, se hacen pasar por ellos y embarcan en la nave que esperaba a los verdaderos caballeros. Prescatando al soldado Riajan en Hispanoamérica, Salvar al soldado Riajan en España, es una película bélica épica estadounidense estrenada en 1998 y ambientada en la invasión de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. En la mañana del 6 de junio de 1944, comienzo de la invasión de Normandía, los soldados estadounidenses se preparan para desembarcar en la playa de Omaha. Nada más abrirse las puertas de sus lanchas de desembarco, son recibidos por un feroz fuego de ametralladoras MG-42 y artillería alemana, que masacra muchos de los soldados en cuanto ponen pie en tierra. El capitán John Acheniller, al mando de la compañía Charlie del 2 Batallón Ranger, sobrevivió a la carnicería del desembarco, reúne a un grupo de soldados para intentar penetrar las defensas alemanas y abre brecha para avanzar desde la playa. En el Departamento de Guerra de los Estados Unidos, en Washington DC, el general George Marshall es informado de que tres de los cuatro hermanos de la familia Riajan han muerto en combate con pocos días de diferencia y que su madre recibirá los tres telegramas de pésame en el mismo día. También tiene noticia de que el cuarto hermano, soldado James Francis Riajan de la compañía Baker, 506 Regimiento de Infantería de Paracaidistas, 101 División Aerotransportada, está desaparecido en combate en algún lugar de Normandía. Tras leer a su equipo una carta que Abraham Lincoln envió a la señora Bixley, que perdió cinco hijos en la guerra civil, Marshall ordena que Riajan debe ser encontrado y enviado a casa inmediatamente. En Francia, tres días después del día de, Mille recibe la orden de localizar a Riajan. Reúne a seis hombres de su compañía, Orbat, Mejish, Raiden, Jackson, Wade y Caparzo, y otro más de la 29 División de Infantería, UPAAM, que habla francés y alemán, para servir como traductor. Sin información sobre el paradero de Riajan, Mille y sus hombres se trasladan a la localidad de Neuville, donde se encuentran con un pelotón del asiento 1. Tras entrar en la localidad bajo una fuerte lluvia, Caparzo es herido en el pecho por un francotirador alemán y muere desanglado, sin que nadie pueda acudir en su ayuda. Jackson localiza al tirador enemigo y lo abate cuando Caparzo ya ha fallecido. Poco después encuentran un soldado de nombre James Frederick Riajan, de Minnesota, aunque rápidamente se percatan de que no es su hombre. En su búsqueda también se tocan con un miembro de la compañía Charlie, quien les informa que su zona de aterrizaje fue Vierville y que las compañías Charlie y Baker tenían el mismo punto de reunión. Una vez allí localizan a un amigo de Riajan, que les dice que el hombre al que buscan está defendiendo un puente de gran importancia estratégica sobre el río Merderet en la localidad de Ramelli. Corazón valiente. Es una película estadounidense histórica dramática de 1995 dirigida, producida y protagonizada por Mel Hickson. La cinta épica, basada en la vida de William Boyace, un héroe nacional escocés que participó en la primera guerra de independencia de Escocia, fue ganadora de cinco premios de la academia, incluyendo el mejor película. En 1280, el rey Eduardo I de Inglaterra invade y conquista Escocia tras la muerte de Alejandro III de Escocia, que no dejó heredero al trono William Boyace. Es testigo de la traición del rey inglés, sobrevive a la muerte de su padre y su hermano, y es llevado al extranjero en una peregrinación por toda Europa por su tío paterno Arguile, donde es educado. Años después, Eduardo I le otorga a sus nobles tierras y privilegios en Escocia, incluida la prima Noctis. Mientras tanto, Boyace regresa a Escocia y se enamora de su amiga Murron Maclanoff, y los dos se casan en secreto. Boyace rescata a Murron de ser violada por soldados ingleses, pero mientras lucha contra su segundo intento, Murron es capturada y ejecutada públicamente. En venganza, Boyace libera a su clan y asesina a la guarnición inglesa en su ciudad natal, y envía a la guarnición invasora de la NARC de regreso a Inglaterra. El San Quilargo ordena a su hijo, el príncipe Eduardo, que detenga a Boyace por todos los medios necesarios. Boyace se revela contra los ingleses y, a medida que su leyenda se propaga, cientos de escoceses de los clanes circundantes se unen a él. Boyace lleva a su ejército a la victoria en la batalla del puente de Stirling y luego destruye la ciudad de York, matando al sobrino de El San Quilargo y enviando su cabeza cortada al rey. Boyace busca la ayuda de Robert Bruce, el hijo del noble Robert Bruce señor, y aspirante a la corona escocesa. Robert está dominado por su padre, quien desea asegurar el trono para su hijo sometiéndose a los ingleses. Preocupado por la amenaza de la rebelión, el San Quilargo envía a la esposa de su hijo, Isabel de Francia, para intentar negociar con Boyace como una distracción para el desembarco de otra fuerza de invasión en Escocia. Después de conocerlo en persona, Isabel se enamora de Boyace. Advertido de la inminente invasión por Isabel, Boyace implora a la nobleza escocesa que tome medidas inmediatas para contrarrestar la amenaza y recuperar el país. Liderando al ejército inglés el mismo, Eduardo se enfrenta a los escoceses en Falkirk, donde los nobles Lodzlan y Mornay, después de haber sido sobornados por el rey inglés, traicionan a Boyace, causando que los escoceses pierdan la batalla. Cuando Boyace carga contra el San Quilargo a caballo, es interceptado por uno de los lanceros del rey, que resulta ser Robert Bruce, pero lleno de remordimiento, Bruce lleva a Boyace a un lugar seguro antes de que los ingleses puedan capturarlo. Boyace mata a Lodzlan y Mornay por su traición, y libra una guerra de guerrillas contra los ingleses durante los próximos siete años, con la ayuda de Isabel, con quien finalmente tiene una aventura amorosa. Robert establece una reunión con Boyace en Edimburgo, pero el padre de Robert ha conspirado con otros nobles, para capturar y entregar a Boyace a los ingleses. Al enterarse de su traición, Robert rechaza a su padre. Isabel se venga del rey Eduardo, que ahora padece una enfermedad terminal, diciéndole que su linaje será destruido después de su muerte, ya que ahora está embarazada del hijo de Boyace.